Subí una ilustración del Hotel del Norte, de hecho fue la primera Y en Instagram como que me seguía gente de aquí en Mexicali y les llamó mucho la atención que empezara a hacer iconos de Mexicali Que al final de cuentas es una edificación muy importante, ¿no? Después se me ocurrió la idea de, ¿sabes qué? ¿Por qué no subirlo a Twitter, no? Es una red social diferente, a ver cuál es la respuesta E hice un hilo ahí en Twitter de como que, ah, lugares emblemáticos, recomiéndanme otros Y un chorra de gente de que, ah, deberías dibujar este lugar y no sé qué Y como que hubo muy buena respuesta porque, no sé, puse el manués, puse el tanque, puse la cervecería O sea, varios lugares así importantes, entonces como que la gente empezó a identificarse pues con eso, ¿no? Todo nace cuando salí de la carrera, como que tuve este dilema de qué quería hacer con mi vida, ¿no? La típica Y me empecé a cuestionar si de verdad me quería dedicar como a la arquitectura como tal Empecé dibujando edificios de México en general, o sea, nada más de Mexicali Dije, ¿sabes qué? Estaría interesante poder exponer lo que hay en Mexicali, ¿no? Sé que no es como que hay edificios enormes o hechos por arquitectos así súper famosos Pero creo que es una arquitectura interesante, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Estaría padre poder exponerlo y que la... La gente necesitaba sentirse identificada, o sea, a veces como dices, ¿no? La gente dice, ay, es que no hay nada en Mexicali O sea, y cosas padres a lo mejor es verlo con otros ojos, ¿no? Entonces fue como que por eso la intención de que a lo mejor fuera un poco más digerible Para las personas verlo de esta manera Pero es importante como que creo darle voz, ¿no? Y que al final de cuentas, pues la gente no espere como que... Como lo que te decía, o sea, ver edificios enormes para que la ciudad sea importante, ¿no? Tenemos nuestros íconos y son muy de nosotros Y tenemos que sentirnos identificados, ¿no? Fue por eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!